Estoy volviendo a creer en el amor y estoy volviendo a creer porque me siento seguro, ¿no? Como que te brinden seguridad, que te brinden confianza, son claves para creer que el amor sí existe, ¿no? Que puedes hacer cosas sin ser juzgado y que puedes desbordar de amor sin ser criticado, sin ser rechazado o sin ser mal visto, ¿no? Como que a veces hay gente que uno le demuestra cosas de cariño y dice, no, de verdad que puede ser contraproducente, como que entre más uno le demuestre cosas, como que más, más, más mal avanza la situación. Pero en este caso conocí a una chica que de verdad me hace sentir un ser seguro, un ser confiado, un ser que me hace sentir que de verdad vale la pena pensarse cómo cautivar, cómo conquistar y cómo hacer parte de su vida, cómo hacerla feliz o hacerla reír. Y me he dado cuenta de unas formas que parecen muy, muy sencillas, pero de verdad que demuestran muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo me siento seguro cuando ella me explica cosas que normalmente te tienden a sobrepensar, ¿no? Porque uno con muchos traumas del pasado, con muchas inseguridades y como que ciertos comportamientos o ciertos patrones, tú los asocias con el pasado. Pero en este caso no, como que ella me explica todo y es súper clara conmigo y eso me hace sentir seguro, ¿no? Eso me hace sentir que de verdad hay comunicación y que la comunicación es la base de todo y me hace saber que realmente tiene una responsabilidad afectiva conmigo y con ella misma. Como que por esa parte, súper bien. Otra de las situaciones o cosas es cuando la veo. Cuando la veo, uno puede decir, ve, de verdad, porque tú la ves con esa ilusión, con esos ojos de que de verdad estás enamorado, de que te gusta muchísimo esa persona, que te encanta muchísimo esa persona. Entonces tu mente como que no tiene razón, ¿no? No utiliza la razón para pensar ese tipo de cosas. Pero yo me he dado cuenta de que a mí me encanta verla sonreír, a mí me encanta verla, a mí me encanta compartir tiempo con ella. Y puede que en su momento sea como complicado esas demostraciones de afecto, de cariño, del contacto físico y demás, pero ve, eso se vuelve como en un segundo plano porque la compañía solamente como que sentir a esa persona acerca a ti, cerca de ti, como que esa cercanía, ese calor, ese, ese, como uno le llama normalmente ese amor de persona, ¿no? Como que sentirla cerca como que de alguna manera también te llena, ¿no? Y te hace sentir seguro. Y entonces cuando hablaba muchísimo de eso, de mirarla, es como que mantener el contacto y saber de que realmente está pasando cosas y que esas cosas son muy positivas. Además, que hay partes o hay cosas cuando uno se descubre de que realmente esa persona te está haciendo bien cuando vos intentas sacar la mejor versión, que es lo que yo estoy intentando hacer ahora. Como que esta parte de mí es un tipo que está súper enamorado de que hace de todo por esa persona, de que solo piensa en esa persona, de que no duda, de que tiene la confianza, de que es paciente, de que es responsable, puntual, que es tolerante, que es comprensivo y demás. Es una versión súper mejorada de Sergio. Y es una versión que nace porque la otra persona te hizo sentir tan seguro que te impulsó a hacer cosas que normalmente tú no harías o que lo harías, pero que no lo harías permanentemente. Pero, ve, ella me hace pensarla todo el día, toda la mañana, toda la noche. Ella me hace cuestionarme un poquito de, ¿de verdad, esa persona real de verdad existe? Y puede que sea algo como una exageración, ¿no? Y puede que también esté dentro de la burbuja porque a medida que avanza el podcast también podría decir, ve, este tipo está súper enamorado de esa pelada. Y puede ser que sí esté enamorado de esa pelada. Puede ser que sí esté súper llevado de esa pelada. Pero a lo que voy con todo esto es que estoy volviendo a creer en el amor por la forma en la cual yo me siento cuando estoy con ella. Y también en la forma como ella impacta positivamente en mi vida. Yo no sé si yo impacto positivamente en la vida de ella. No tengo ni idea. Pero yo lo que sí sé es que estoy dando de todo. Estoy como haciendo de todo. Estoy como sacando una mejor versión de mí para entregársela a ella. Para que ella disponga a su manera lo que quiera de mí. Y es que el amor a veces también es como entregarlo todo y esperar que la otra persona o hasta que la otra persona te permita entregar todo ese amor que tú tienes para dar. Y para mí el amor es como algo así, ¿no? Es una fuerza súper increíble que a veces uno no sabe que la tiene. Pero hasta cuando no llega el momento, uno ya comienza y se desborda de amor. Puede que esta historia sea algo muy complicado en el sentido de que probablemente hoy estemos así, mañana estemos mal y ya las cosas no avancen, se terminen y demás. Pero lo que me quedo de todo esto es que he vuelto a creer en el amor. He vuelto a creer que probablemente existe una persona ahí que saque lo mejor de mí. Y si ella ha sacado lo mejor de mí, como que me hace creer positivamente de que no todo está perdido. Más bien de que todo está ganado. De que después de que tú das todo de ti hacia la otra persona, demuestra el corazón y el alma tan grande que tienes. Y a veces uno piensa que como que es dar para recibir, pero no. Yo creo que es más bien dar, dar y dar y dar y dar. Y aunque muchas veces hay frases que aparecen en Instagram o en redes sociales donde te dice que a veces también uno es necesario como recibir cierto tipo de cosas. Pero yo soy de esos tipos que a mí me encanta dar, porque yo tengo muchísimo para dar y me hace muy feliz hacer feliz a otras personas. Como que las otras personas se sientan contentas, felices, que sean como que se inspiren a hacer su mejor versión y que puedan salir de a veces cosas que uno no se da cuenta que tienen. Y eso para mí es como algo increíble, como que uno estar ayudando a la otra persona en algo que uno no sabe qué, pero le está ayudando en algo o le está viendo o haciendo ver la vida de otra manera. Y eso me parece algo muy genuino y algo muy bonito. Ahora sí, para finalizar este podcast, solamente quiero decirle a esa persona que le digo solecito que estos días me he dado cuenta de que a mí normalmente no me gustan los animales porque siento que es una responsabilidad muy grande y además me ha ido mal con los animales. A veces me da miedo como que los animales o los perros y demás. Entonces yo como que soy incompatible con los animales. Pero resulta que solecito, como le digo, con mucho cariño y con mucho amor tiene una perrita que no voy a decir el nombre, pero tiene nombre de jugador de fútbol súper importante. Y bueno, la perrita resulta que ve, ella es súper cariñosa conmigo, ella como que se acerca para que la consienta. Y entonces son ese tipo de situaciones particulares que me hacen pensar en cosas que realmente no sabía que quería. Y por ejemplo, estos días he pensado muchísimo como, ve, quiero adoptar un perrito o una perrita y quiero cuidarla como vos cuidas a tu perrita. O sea, como que quiero una mascota que me ame como esa mascota te ama a ti o como tú amas a tu mascota. Y me encantaría como salir con ella al parque, así seamos solos ella y yo. Pero me encantaría salir con ella y me encantaría pasearla y me encantaría cuidarla y me encantaría tenerla en mi vida. Y es algo que realmente nunca imaginé decir en mi vida, pero de verdad es como un ejemplo de todo ese tipo de cosas que ya ha influido en mi vida, ¿no? Como que ha provocado en mí, como que tiene el don de impulsar a otras personas a pensar diferente y a esforzarse y a sacar lo mejor de uno. Y ya, eso es todo. Con eso quería cerrar. Gracias por escuchar este podcast. Yo publico podcast cuando quiero y simplemente pues decirle las gracias. Gracias por escuchar este podcast. Si ustedes quieren volver a creer en el amor, pues digan en los comentarios. Si ustedes no creen en el amor, pues no crean. Pero tarde que temprano como que a veces uno siente como esa curiosidad de explorar el amor. ¿Qué se sentirá estar enamorado? ¿Qué se sentirá ser querido? ¿Qué se sentirá entregar todo por una persona o pasar momentos agradables junto a alguien? Nos vemos en un próximo podcast. Mi nombre es Sergio Alejandro Ortega y este podcast termina aquí.